¡Peligro! ¡Peligro! ¡Judgment Day! ¡Se acerca! ¡Tienen acorrelado en el pasillo de la arena! ¡Al Rey Misterio! ¡Lo van a atacar! ¡Va encima! ¡Va por encima! ¡Peligro! ¡Peligro! Ah, tengan este Hugo Sabinovich y vengo a hablarte del nuestro, de nuestro ídolo, nuestro gran amigo, Rey Misterio. ¡Wow! Y esto nos da alegría, porque Rey Misterio puede retirarse mañana, creo que su sueño se está cumpliendo, ver a su hijo, a su cachorro, su heredero, ya estar en plan grande con Judgment Day, ha seguido mejorando, tiene un potencial de llegar a ser una de las estrellas latinas más importantes, si sigue disciplinado, sigue tomando en serio a tiempo completo como lo hizo su padre, como lo ha hecho Rey Misterio tras operación y tras operación, nunca ha descuidado su calidad de luchador y lo ha hecho dentro y fuera del ring como un gran ser humano y gran representante latino, amamos a Rey Misterio, vamos con esta noticia. Rey Misterio había considerado retirarse posterior a WrestleMania 39, sin embargo, este ya no es el caso. WrestleVotes confirma en entrevista con Give Me a Sport que Rey Misterio no tiene planes para retirarse por ahora. ¡Larga vida al maestro del 619! Es Rey Misterio. ¡Wow! Está feliz, vive enamorado de su esposa, sus hijos, de ustedes, de la pasión de la lucha libre, viven en un lugar, ahora ya los niños se fueron, tienen las 24 horas para hacer lo que le da la gana, el romance vive con su esposa, dos seres humanos preciosos y qué lindo que todavía Rey Misterio siga enamorado de la lucha libre y que todavía puede ser historia guiando a su hijo, guiando a su hijo. Vamos a ser sinceros, Dolly Dolly no ha hecho lo mejor en lo creativo con Rey Misterio, ni tampoco con Dominic, pero Rey Misterio es un profesional tan y tan grande que aun cuando le hicieron algo en el ojo, lo lanzaron de la azotea de los headquarters, oficinas centrales de Dolly Dolly, aun con los peores finales, aun poniéndolo a perder en el código 619 en San Diego, aun poniéndolo a perder en los países latinos. Tú y yo y el público, latino y no latino, aman a Rey Misterio porque Rey Misterio es eso, es lucha libre, es la pasión y está brutal. O sea, tú escuchas historias de Conan, no de luchador solamente de Rey Misterio, ni cómo comenzó y Conan cómo lo ayudó, cómo ha hecho con muchos, sino cuando Conan te habla del corazón de Rey Misterio, del corazón de la esposa de Rey Misterio, del corazón de los hijos de Rey Misterio, porque lo hereda, no lo hurta. Y Rey y su esposa han hecho de sus hijos gente buena. Y nosotros nos alegramos. ¡Hay Rey Misterio para rato! ¡Que vive Rey! ¡Que viva Rey Misterio! Lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Recordamos nuestro café, Café Lucha Libre Online. Este es de Colombia, pero está disponible de otros países de Costa Rica, lo que comenzó esto de Café Lucha Libre, Adjuntas, Puerto Rico, Chiapas, México. Ordenalos todos el que te guste a CaféLuchaLibreOnline.com CaféLuchaLibreOnline.com Tú y yo somos Lucha Libre Online. Molestia aparte, nadie lo hace mejor. Molestia aparte, en español, nadie lo hace mejor. Un atáñame por poquito. ¡Brutal, brutal!